Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, muchas gracias! Saludos a la pared Bienvenido Gracias Se va el saludo hasta el rockerante Victoria Guanajuato Saludos especiales a toda la gente De la zona norte de Guanajuato Muchas gracias Vamos a bailar compadre porque estamos de pura pachaca Si se da, disfrúcan Disfrúcan Saludos especiales a toda la gente 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 ¡Gracias! 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 Nos enamoramos, traernos a vos sinceros, y yo hoy lo vivo, sin tu amor, sin tu virtud. Y la mejor en la eso que diga la gente, yo solo sé que siempre te llevo en mi mente, no es lo que importa, es tu amor. 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 No es lo que importa. No es lo que importa, es tu amor. 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 No es lo que importa. No es lo que importa, es tu amor. 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 Tu amor es muy tan bonito, te llevas en mi querido, ahora comienzo a suerte Ahora me hagas a que yo me estoy unido, porque me estás unido a ti Juro que todo el miedo se acabó de ser sufriendo, tu recuerdo sigue en ti Que es que lleno el pecula de tu piel, y la fuerza de tu piel que descansa por aquí Pero en mi pensamiento, no te olvido de un beso, y sin ti yo moriré Que es que lleno el pecula de tu piel, tu capriza y la mirada de tus ojitos de vez Y no sé si quieres olvidar, te has sentido para amarte, aunque contigo no estés Ahora me hagas a que yo me estoy unido, porque me estás unido a ti Juro que todo el miedo, y ahora estoy sufriendo, tu recuerdo sigue en ti Desde que lleno el pecula de tu piel, y la fuerza de tu piel que descansa por aquí Pero en mi pensamiento, no te olvido de un beso, y sin ti yo moriré Desde que lleno el pecula de tu piel, y la fuerza de tu piel que descansa por aquí Y no sé si quieres olvidar, y así de estas malas veces, a mi contemporáneo por aquí Y la fuerza de tu piel que descansa por aquí Y la fuerza de tu piel que descansa por aquí ¡Gracias! 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 De ese momento, pero no se le digo a todo por verdad Esto es un pensamiento, que mientras el momento nos puedo separar ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Anda, ven! Vamos a seguir bailando y basando esta noche Dándose puramente para aquí en Chiracolone Así que bailemos y gozamos de esto que nos dice ¡Oye, morena! ¡Ven! 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 Las fallanitas. Para ti son los fallanitas, para los compañeros. Por ahí sí. Por ahí se encontraron los celulares, y se encuentran por acá, vamos a entrar. Ahora me puse allá para mi gente de negritas, y mis amigos de San Rafael, Ángel, 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 Bienvenido, gracias. Para Mayra, el tema de nuestra separación, en un momentito, ¿eh? Amén para todos los cumpleaños, que Dios los bendiga, que cumplan a ellos, muchas felicidades a todos. Que sean felices, que cumplan vuestros años. Ángel, Ángel. Ángel, 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 Á Oh, 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 oh Cada día que amanecemos, cada día que amaneces Se acercará nuestra partida Cuando llegamos sabemos que acabará nuestra vida Se acabará nuestra vida Cada día más es un dinero Oh, 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 oh Contra el rito de su estrella Contra el rito de su estrella Voy a aclarar nuestra estrella Dice con solo la niñez A la mañana con después A la mañana con después Conocerla Vamos a la mañana con después Vamos a la mañana con después Eso, vamos a la mañana A la mañana con después Andra el grupo Otro capito porque la noche Queremos oír esos tacones esta noche Vengan los tacones Como se oye, vengan el grupo Ánimo Fuerte No se oye nada Ánimo compadre Con el pueblo Lo que se va a festejar La fiesta del primer viernes Que la vamos a pasar Todos están acercados Con miración y picar Todos los carnavaleros Que vamos a ver bailar ¡Para la fiesta! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.